Después de 179 años liderada por hombres, la ex penitenciaría de Santiago hoy es liderada por una mujer. Así es, en un hecho histórico para la cárcel más antigua del país. Marianela Estrada recorrió la cárcel junto a la nueva Alcaide y conversaron sobre el desafío que significa tener 4.000 internos a su cargo. En 1843 se puso la primera piedra de la antigua penitenciaría, hoy centro de detención preventiva Santiago Sur. La cárcel más antigua de Chile, que cumple 179 años, celebra con un hecho histórico. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Atención, Mere! ¡Honores, Alfa, Vida Nacional! ¡Atención, Citaray, Rey! Una cárcel de hombres liderada por hombres. Después de 179 años, tiene a su mando por primera vez a una mujer. La coronel Helen Leal González es la nueva jefa de unidad, el cargo más importante al interior de la cárcel. Un tremendo honor, especialmente por el género. Se lo debo a tantas mujeres también que pasaron por la institución y que también asumieron cargos de liderazgo. Recién en 1981, Gendarmería recibió a la primera promoción de oficiales mujeres. 41 años pasaron para que la jefatura fuera de una mujer y que nos haga este recorrido por la cárcel que se supone la más compleja del país. Tenemos las mismas condiciones y capacidades y formación, que es lo más importante, que el oficial penitenciario masculino. Puertas que poco a poco se han abierto. Hasta hace unos años era impensado tener sentinelas mujeres a cargo de resguardar la ex penitenciaría. Sin nada, mi coronel. Gracias, mi cabo. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? ¿Cómo ha estado el día? Bien. ¿Sí? ¿Susió recién? Sí. Macarena es parte de las funcionarias sentinelas de nuestro establecimiento y ella, junto con muchas mujeres también del país, desde las últimas promociones han asumido este desafío, que también era importante y ha cambiado también el paradigma institucional, en el sentido de que tanto hombres como mujeres podemos desempeñar la misma función. Bueno, como dice mi coronel, creo que es súper importante ir abriendo esos caminos, ya que las mujeres podemos hacer el mismo trabajo que los hombres. Y mi coronel es un gran ejemplo. Tiene a cargo a más de 4.000 internos. El objetivo de su gestión es que al término de las condenas puedan reinsertarse de manera adecuada en la sociedad. Aplica un liderazgo cercano, pero no por eso, más permisivo con los reos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Están actualizando y en nuestra semana están actualizando los carnes. Ya. Me consta porque ayer los vi. Porque el señor funcionario no dejaba salir, pero entonces yo te dije, le sabía que volví seis meses. Sí, pero se están actualizando los carnes, así que no te preocupes. Ya. El día para la nueva jefa de la ex penitenciaría comienza temprano, incluso antes que los internos. Buen día, jóvenes. Bueno, obviamente a esta hora lo estamos escuchando a todos, desayunando en la mañana, haciendo otras actividades. Pero los internos de la calle 6 ya estaban en pie listos para jugar un campeonato de fútbol en el mítico óvalo. Aquí estamos en el sector denominado Balcón y es donde tenemos una vista perimetral desde el interior del establecimiento. La guardia interna, el óvalo, como se conoce. Y hoy día tiene una disposición distinta, como eran antaños, y permite de alguna manera segmentar a la población en los horarios de esparcimiento. Parte de su labor en terreno es visitar las calles y galerías donde residen los internos. Vamos a entrar a la galería 12. Ya. Ya. Galería en la cual permanecen recluidos quienes profesan la fe evangélica, una de las galerías tranquilas donde le muestran respeto a la nueva jefa, como le dicen los internos. Bastante respeto. Yo no me puedo quejar de eso, por supuesto. Lo han asumido como una jefatura más. Pero también, desde el punto de vista de género, siento que también hemos cambiado con nuestra población penal en ese sentido. Hoy día no hay palabras de doble sentido. Hay mucho mayor cuidado en poder referirse al otro. ¿Cómo están? Qué bueno. Cuídense. Igual ustedes. Su principal objetivo como líder de la cárcel más antigua del país es apostar por una mejor calidad de vida para los funcionarios y mayores oportunidades para que quienes hoy están privados de libertad tengan una real reinserción social cuando terminan sus condenas. Por eso nos lleva a visitar la calle 13, donde residen todos los internos que están inscritos en el liceo penal. Creo que es uno justamente de los lugares donde uno puede pensar en que la reinserción existe, que es posible, porque hay gente que encontró la oportunidad y la está aprovechando de buena manera y para poder reinsertarse. Muchos de ellos, incluso de los que tenemos acá, hay internos que no tenían educación formal e incluso niveles de alfabetización preocupantes. También decirles que en la medida de que los recursos existan va a ser mucho más el apoyo que podamos brindarle a ellos. Hoy día contamos con empresas privadas que trabajan con nosotros, que han entendido también que la reinserción no es un monopolio de gendarmería. Muy cerca del liceo penal, Helen nos lleva a conocer el Centro de Educación y Trabajo. Aquí los internos realizan trabajos en madera y confección textil, los cuales son remunerados y venden a través de la página rehace.cl. El proyecto se puso en marcha en febrero de este año, liderado también por una mujer. Nosotros tenemos 15 internos trabajando en este sete chiquitito. Nos orientamos a que pueda crecer y necesitamos también apoyo de empresas externas que quieran enviar a hacer sus trabajos. Y que conozcan también, porque generalmente todo lo que sale de la cárcel es negativo, pero hay muchas instancias de trabajo, de intervención, donde los internos hacen su real esfuerzo por cambiar y reinsertarse. Así las mujeres, liderando la cárcel más emblemática del país, trabajan por potenciar una reinserción real de los internos. El respeto hacia el mandato femenino llegó para quedarse.